Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK, un día más, aquí todos los drugos juntos, haciendo piña, creando comunidad y creando contenido de este maravilloso juego que es Magic, bueno, más específicamente Magic Arena, que es la versión digital más moderna del juego. Y os quería hablar hoy un poco de Explorador, ya sé que este mes de agosto, como era un poco el mes así de transición entre el estándar del año pasado y el estándar que empieza en septiembre, por cierto, la colección Dominaria Unida sale oficialmente el 9 de septiembre, pero la tendremos en Magic Arena ya disponible a partir del 1 de septiembre, o sea que el 1 de septiembre, en cuanto llegue el mes de septiembre, tenemos nueva colección, así que la semana anterior probablemente estaré haciendo los análisis típicos de todas las cartas que tanto os gustan, y bueno, por eso estoy muy volcado con Explorador durante este mes de agosto, porque estándar no tenía mucho sentido darle juego, ¿no? No han hecho, lamentablemente este año, no han hecho durante agosto el formato este estándar 2023, en teoría, que sería simplemente con las colecciones que no rotan de estándar, ya sabéis que de estándar las cuatro colecciones más antiguas se van del formato. Así que todos los años lo hacen, todos los años ya sacan durante agosto el estándar, ¿cómo quedará después de la rotación de septiembre? Este año no lo han hecho y por eso yo no tenía mucha motivación de jugar estándar, por eso nos hemos volcado con Explorador. Os he traído prácticamente todos los mazos buenos. Me queda alguno pendiente, quiero traeros un mazo Jeskai de estos de Agente de la Tradición, Fuegos de la Invención, a ver si os lo traigo próximamente. Tengo pendiente también el de Transmogrify, rojo-verde de Tokens y tal, un mazo de humanos Abzan con negro, os traje hace poco el verde-blanco, que yo creo que es el mejor de las dos versiones que hay, pero bueno, con negro también os lo voy a traer, y la RAG 2 de Artefactos, que quizás sea el mazo más potente del formato, o uno de los más potentes, ya sabéis, Gator, no, el artefacto este del dibujo que podéis ver ahí, os traje el de Ángeles hace poquito también, bueno. Pero hoy de lo que os quería hablar es de una cosa que me estáis pidiendo muchos, mira, el de Gladiator lo puedo quitar, porque lo del formato Gladiator me ha parecido una tontería el evento, lo hice y fuera, me llevé las recompensas y se acabó, no vamos a jugar más Gladiator por aquí yo creo, y me parece a mí que lo que toca es que os diga, vale, ahora que os he viciado a Explorador y queréis jugar a Explorador, ¿cómo podéis empezar fácilmente a jugar a Explorador? Pues os traigo cuatro mazos free-to-play, cuatro mazos que solamente con comunes y poco comunes vais a poder montar. Bueno, algunas raras llevan algunos de ellos, ¿de acuerdo? Ojo, no malinterpretéis lo que significa mazo free-to-play o mazo budget o como lo quieran llamar, ¿vale? Yo veo a veces por ahí en internet, en páginas web o incluso vídeos en YouTube, gente que dice, mira, mi mazo no sé qué free-to-play, luego entras y resulta que es un mazo competitivo al que le han quitado las raras y las míticas, por tanto ya el mazo no es competitivo, no, 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 eso no es un mazo bueno, eso no es un mazo free-to-play o budget, un mazo free-to-play o budget al menos lo que yo entiendo que tiene que ser es un mazo que es 100% competitivo y sencillamente es un mazo que no necesita ni muchas raras ni muchas míticas, de modo que cualquiera puede montarlo con poco presupuesto, ¿vale? Entonces, mazo más budget, más de bajo presupuesto y más competitivo que el de ciclo es que no te vas a poder encontrar. Bueno, debajo del vídeo en la descripción os voy a dejar el listado de los cuatro mazos que os voy a proponer hoy y son mazos muy, muy, muy recomendables para Explorador que os van a dar muchísimas victorias, que os van a llevar a Mítico, que al fin y al cabo es más o menos lo que yo me planteo siempre con estos vídeos, proponeros mazos que aunque sean gratuitos, entre comillas lo de gratuitos, os pueden llevar a Mítico, ¿vale? Este mazo no lleva ni lleva cero raras y cero míticas entre sus cartas que no son tierra, ¿vale? El mazo es prácticamente mono blanco, bueno, aunque es blanco rojo realmente, se puede jugar solo con llanuras y con alguna montaña, ¿vale? Yo llevo aquí ocho tierras dobles rojas blancas que son raras y que a lo mejor pueden ser un impedimento para que os montéis el mazo. No hay problema, lo podéis montar con llanuras y montañas, os va a funcionar exactamente igual, no necesita tierras, no necesita tierras que sean dobles. O sea, es decir, si están, pues mejor, porque a ver, una de cada 100 partidas te la vas a agradecer, pero como es en tan pocas ocasiones que vas a necesitar estas tierras dobles, que es que realmente no hace falta irse, bueno, ¿y cómo juegas el hechizo rojo-blanco este? Al final este mazo lo único que consiste es en ciclar, 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 ciclar todas las cartas y al final tirar un resplandor del zenith, ¿vale? Y las cartas se ciclan con mana en coloro. Entonces, como vas a ciclar y robar tanto, ¿vale? Según vas ciclando cartas, vas robando cartas, al final acabarás encontrando las llanuras y las montañas que necesites para poder lanzar este hechizo cuando llegues al cuarto turno. Es uno de los mejores mazos del formato, es un mazo tapado, arrasó en estándar, arrasó en histórico y os garantizo que acabará arrasando también en explorador. ¿Qué es lo que pasa con este mazo? Que la gente lo considera un mazo un poco chiste, un poco meme, y nunca lo tuvieron en serio, nunca lo tomaron en serio. Aquí en el canal tuvimos la suerte de que me di cuenta de que este mazo era súper competitivo y sobre todo ultra barato, sin relas y sin míticas. Se puede montar con cero relas y cero míticas y va a funcionar igual, os lo garantizo. Meted eso sin más llanuras que montañas, ¿vale? O sea, porque a veces quieres jugar el zorrito, a veces quieres jugar el rescatador, a veces quieres jugar el sanador de Dranith, ¿vale? Son tres cartas, las tres criaturas que querrías jugar pronto. Entonces, si lo vais a montar sin las tierras dobles, meted el doble de llanuras que de montañas. Por ejemplo, una buena configuración podría ser 12 llanuras, 5 montañas, 11 llanuras, 6 montañas, mejor. 11 llanuras, 6 montañas, 17 tierras y os va a funcionar. Para tener siempre más o menos la certeza que vais a poder jugar el zorrito de primer turno o alguna de estas dos cartas de segundo turno. También se puede jugar la hechicera de Dranith, ¿vale? Con rojo. Pero bueno, creo que es más importante el color blanco para estas criaturitas que el color rojo. Entonces, es un mazo, como digo, en su momento lo infravaloraron los pros, todo el mundo lo infravaloró. Y luego llegó un pro turno, no me acuerdo qué torneo fue, no sé si era de histórico o de estándar, creo que era de histórico incluso. Y muchísima gente se dio cuenta de que era muy bueno y lo empezaron a jugar en ese pro turno y a partir de ahí se hizo famoso y popular el mazo. Y competitivo, respetado, digamos, porque competitivo y jugar me gustó lo fue siempre. Hice una serie free to play, bueno, una serie de vídeos con este mazo espectaculares. Y ya digo, funcionó muchísimo en estándar, en histórico y ahora en explorador. Mazo recomendadísimo, súper sencillo de jugar y bueno y efectivo. Segundo mazo que os voy a proponer, pasamos de un mazo que es de dos colores, porque el color azul nunca lo vais a jugar, a un mazo monocolor como es MonoRed. Bien, MonoRed siempre está ahí, ¿vale? O sea, siempre, siempre, en todos los formatos hay una MonoRed free to play competitiva. Y este es el caso de esta versión que os traigo para explorador. Esta versión de explorador lleva tres cubiles de los go, que yo creo que son importantes. Podéis bajar a dos, pero creo que llevar menos de dos sería un error. Hay que gastarse dos como dinero raros en estos cubiles de los go. Y cuatro mago zaridor de almas. Estas son las siete raras que lleva este mazo. Creo que son necesarias. Realmente el mago zaridor de almas marca bastante la diferencia. Es una excelente criatura de primer turno y el cubil de los go es una excelente tierra, ¿vale? Creo que merece la pena estas siete raras. Ya está, lleva siete raras y cero míticas. O sea, es súper barato en el fondo, si lo pensáis. Entonces, abusa de cartas que son tremendamente buenas y son comunes o poco comunes. Como por ejemplo, la nueva Kumano contra Kakazan. Piromante Biasino, una común que es espectacularmente buena. Cortar la respiración, otra común muy buena. Bueno, es un mazo muy sencillo de jugar también. Muy efectivo. Y yo os recomiendo que juguéis Canalizadora de la Llama. A ver, vais a encontrar... Si miráis un poquito vuestra colección de cartas comunes y poco comunes rojas, vais a encontrar otras cartas rojas que os pueden también funcionar o gustar, ¿no? Pero sinceramente, la Canalizadora os va a sorprender la buena calidad que ofrece en este mazo, ¿vale? Os la recomiendo bastante. En el fondo es una especie de mazo de chispas, ¿vale? Es un mazo boom, saltar a los críticos, rayo de hechicero, iluminar el escenario para robar cartas, jugar con fuego... Bien, como digo, quizás la carta más peculiar sea esta, la que menos... Pero os garantizo que merece la pena. Este mazo, súper efectivo, bueno y barato. Siete raras. Siguiente, Monoblue. Monoblue, tempo. Este mazo, este mazo, lo mismo. Lo infravaloraron. Este mazo salió cuando salió Magic Arena, prácticamente. A los comienzos de Magic Arena. Estaba en estándar. Y la gente lo infravaloró. Hasta que llegó un Pro Tour, el torneo profesional, y lo ganó. Y ganó el torneo este mazo. Y entonces, a partir de ahí, la gente lo empezó a respetar. Pues ha pasado lo mismo en este canal. Uno de los vídeos y series de vídeos más famosas de este canal, Budget, debajo de presupuesto para todo el mundo free to play, fue la serie de Monoblue Tempo, que fue una serie de vídeos en la cual, bueno, enseñé cómo se podía conseguir una buena colección de cartas, pero básicamente este mazo era la clave de todo, ¿no? Y es un mazo que yo, yo, lo juego con tres raras y tres míticas. Podéis quitar, yo creo que el ladón azul atrevido merece la pena llevar como mínimo dos de ellos. Es que son tan buenos que es que yo creo que hay que llevarlos. Y tres pulpo corremar es porque complementan a la carta estrella del mazo, que es la curiosidad obsesiva. Es básicamente jugar una criatura voladora, ponerle curiosidad obsesiva y empezar a robar cartas. Y a partir de ahí, contrarrestar todo lo que te juega el rival. Counter, 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 counter. Vale, esa es la idea del mazo. Es un mazo muy, muy simple. Pero no merece la pena llevar ninguna tierra que no sea aísla, os lo garantizo. Entonces, bueno, es un mazo muy sencillo. Criatura de primer turno que vuele y en el segundo turno le metes curiosidad obsesiva y la proteges con horadar el hechizo. Ya está. Llevamos los pulpos, como digo, porque hacen el mismo efecto de la curiosidad obsesiva. Y al final, pues, complementan, ¿no? O sea, es decir, llevas más copias. La versión original de estándar, que ahora son aquel estándar que os estoy comentando que ganó el Pro Tour, solamente llevaba la curiosidad obsesiva y funcionaba muy bien. Ahora con el pulpo, pues, es un poquito mejor. Este mazo ha arrasado en estándar, ha arrasado en histórico y os garantizo que en explorador funciona. De hecho, en explorador os he traído ya varias versiones de este mazo. Monoblues, tempos buenas. La otra monoblue tempo que os traje hace poco de este formato de explorador era la monoblue tempo, pero de espíritus. La de espíritus, por cierto, esta criatura sin ir más lejos es espíritu y estaba presente en el mazo de espíritus. Tiene cierto parecido con el mazo de espíritus. Pero esta es la versión sin espíritus, que es mucho, mucho más free to play. Solo tres raras y tres míticas. Podríais bajar a dos pulpos y dos ladronzuelos, pero yo no bajaría a menos, ¿vale? O sea, dos y dos yo los veo obligatorios. En cualquier caso, sigue siendo baratísimo, ¿no? Uno de los mazos estrellas del canal. Y por último, el cuarto mazo que os recomiendo es el mazo de auras. Vuelvo a repetir la misma frase que os he dicho antes. Un mazo que lo ha petado en estándar, que lo ha petado en histórico y que en explorador todavía tiene mucho que decir y mucho que hablar. Este mazo lleva de raras... Este sí que lleva algunas raras más, ¿eh? Lleva SRAM, que es obligatorio, las cuatro copias de SRAM, ¿vale? Que es la criatura estrella. Es un mazo de encantamientos, de auras. Siempre que juegas un encantamiento de aura, un equipo o un vehículo, robas cartas, ¿vale? Entonces la idea es SRAM para robar cartas. El Draco caza tormentas, si le haces objetivo a él, también robas cartas. Pero bueno, esto es infrecuente, ¿de acuerdo? Entonces el mazo lleva muchos encantamientos para hacer objetivo tanto al Draco como al SRAM y seguir robando, 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 robando. Llevas cartas para proteger a tus criaturas como bendición de carámetra. Podéis subir a tres o incluso hasta cuatro copias de bendición de carámetra. Sador altruista, que también protege a tus criaturas. Y luego llevas también curiosidad obsesiva, igual que antes. Y potenciadores, como todo lo que reluce. Y la perspicacia asombrosa, que es como la curiosidad obsesiva, pero mejor todavía en este mazo, ¿no? Otra criatura muy buena, ¿por qué? Porque se puede hacer indestructible para meterle cosas, es a la vanguardia. Pensad vanguardia, a tanto más perspicacia asombrosa. Pues tienes una criatura que pega de cuatro, con vínculo vital, robas cartas, etcétera, etcétera. Un problema para el rival si no tiene una forma de quitársela de encima. Por eso podéis subir a tres o incluso hasta cuatro bendiciones de carámetra. Además de los salvadores altruistas, si queréis proteger mejor vuestras criaturas. El problema es que este mazo, como os decía, lleva cuatro y cuatro ocho y cuatro doce raras. Lleva doce raras y cero míticas. Ahora bien, en este mazo sí que son imprescindibles las tierras. Es un mazo bicolor, azul-blanco, que necesita los dos colores desde el primer turno. Así que, de hecho, incluso se puede jugar con más. Se puede jugar hasta con dieciséis tierras azules blancas. De hecho, os recomiendo... Perdón, hasta con doce, quería decir. Hasta con doce tierras dobles azules blancas. Os recomiendo que intentéis conseguir alguna tierra doble más azul-blanca para complementar. Con ocho ya va a funcionar suficientemente bien, ¿de acuerdo? Pero el ideal sería doce. Entonces, un mazo free-to-play aquí... Este no cumple la regla que os he dicho antes de que un mazo free-to-play tiene que ser 100% competitivo. El mazo, el caso, es que es así, ¿vale? La versión competitiva, simplemente, más... O sea, perfecta, llevaría otras dos, tres o hasta cuatro tierras dobles extras adicionales. Pero el mazo es este. Todo lo demás, si quitamos las tierras y quitamos el RAM, todo lo demás son comunes y poco comunes. Es un mazo súper fácil de montar. Es un poquito difícil de jugar, pero es muy, muy competitivo y muy efectivo. Ya digo, a razón estándar, ahora mismo el histórico es uno de los mazos más fuertes. Lo lleva haciendo ya mucho tiempo. Y es uno de mis mazos favoritos. Sobre todo, a mí, lo que me cambió la historia de este mazo fue el Draco. No sé por qué el Draco me hizo, ¡oh! Este mazo ya me gusta. Y antes no me gustaba. Fue el Draco. El Draco me encanta la temática que tiene, ¿no? Y nada más, esto es lo que os quería traer. Cuatro mazos absolutamente free-to-play que os permitan ser competitivos en explorador sin tener que hacer inversión de dinero de ningún tipo, ¿no? Con comunes, poco comunes y unas poquititas raras vais a poder montar cualquiera de estos cuatro mazos. Además, bueno, pues hay de diferentes estilos. La típica monoroja agresiva, la típica monoblue de counters, azul blanca de montar el chiringuito y la de boros que es una baraja de temática de cementerio muy original de ciclo, ¿no? La boros-ciclo, quería decir. Bueno, así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!